Estamos con Emiliano Santacruz, Agustín Sierra, Nico Maike, Juan Paya y Juan Manuel Guilhera. Ellos son los famosos chicos católicos. ¡Hola! Chicos, bienvenidos a la redacción de pronto.com.ar. Es un placer tenerlos acá. Es un placer conocerte a ti, personalmente, por fin. Bueno, muchas gracias. Chicos, cuéntenos acerca de este gran éxito que ya lleva su quinto año. Es impresionante. Muchísimo tiempo. La verdad que arrancamos en el 2011. Pensamos que íbamos a durar tres meses y agradecer tres meses. Porque cuatro funciones por semana, una obra con producción independiente, cero presupuesto. Como se dice Amber. Amber. No, pero la verdad que la remamos y nos tiramos a la piletaza, al océano Pacífico. Nos tiramos directamente y funcionó súper bien, agradecidamente, muy bien. Y bueno, estamos cinco años. Ahora están, en este 2015 tienen dos nuevas incorporaciones. Emiliano y Agustín. ¿Cómo se sienten en la obra? Un aplauso. Un aplauso que le dan a la situación. Llena, llena. ¿Cómo se sienten en la obra? ¿Cómo fue esta obra para ustedes, este nuevo trabajo? Sean sinceros. De a uno. No, bien. Yo siento que lleno un espacio. Un agujero grande. Y había que llenar un agujero grande. Y me llamaron, por supuesto, a un gordo que tapara, ¿no? Bien, me siento re cómodo porque me acogieron mucho los chicos. Tienen cosas bastante difíciles. Tienen muchos títulos. Estoy intentando que pongan un título así. Así voy a otro museo. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? No, no, pero me puede conectar para que vayas intrusas y no? Como me digo, Payárez es el que más te gusta. También te gusta Gastón Sofri, ¿qué dijiste? Que fuiste a ver el sexo para estar ahí. Le gusta tomar agua. Están incendiando. No, no. Siempre lo hemos de lado. ¿Lo estarían prendiendo fuego a Emiliano Santa Cruz? No, él se prende solo. Pero me siento bien acogido por los chicos. ¿Te gustan los chicos a vos? Sí. No, pensé en pilotearlo y me dije... Pensé en pilotearlo. No, pensé... Vamos súper, súper. La verdad que... No, ahora no sé qué. La obra súper. Me ayudaron un montón, ¿no? Se ayudaron un montón. ¿Yo no? Sí, todos. Todos, todos, todos. La verdad que se abrieron. No me dijeron, queremos que imite esa obra. Sí, nada de eso. Al contrario, me dieron un lugar. La verdad que genial y como gente son un amor todos. Gracias. Todos. Ah, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Porque, ¿cómo dirías nosotros? Cualquier cosa de trabajo, equipo de trabajo que uno entra, viste, como el nuevo, puede ser... Sí, más o menos ahora que hace cuatro años que la hacíamos. Yo creo que ese fue el gran mérito y el secreto que tuvieron ellos en estar tanto tiempo en cartelera. Creo que son un grupo bárbaro, como personas, son grandes actores y tienen esa humildad. Y cuando nosotros entramos a proponer cosas en los ensayos y lo que sea, siempre nos dieron la derecha y nos permitieron hacer y crear. Así que estamos muy contentos y creo que es un gran grupo. Creo que ese es el secreto del éxito. Recordemos que los dos chicos que se fueron fueron Darío Barassi y Emanuel Arias. Para los tres que ya estaban en la obra, ¿cómo fue esto de incorporar a dos personas? ¿Cómo hicieron la elección? Arranca Aguilera. Un bajón. No, me encanta. No, no, me encanta. La verdad que, como ellos mismos dijeron, me parece que el secreto era escuchar o estar totalmente abiertos a la propuesta que ellos traían para que ayer un poco a renovar la obra y ver cómo podíamos complementarnos de vuelta como equipo con ellos. Y la verdad que creo que les oxigenó muchísimo lo que ya había. Veníamos de cuatro años de una rutina que empieza a ser como un arte, cómo empezás a recrear de vuelta esta obra que sigue siendo la misma. Me acuerdo que en el ensayo, ¿se acuerdan la primera lectura? Que leían como si la obra era lo de siempre y se trababan y decían, no, bueno, bueno, podríamos cambiarlo. Y a ver, terminamos cambiando un momento. Sí, en realidad, ellos querían, hacían la obra como la venían haciendo y nosotros nos habían bajado los libretos originales. Claro, claro. No tenemos el libreto versión 2014, estaba versión 2011. Entonces, imagínate la cantidad de cambios que hubieron durante esos cuatro años. Claro, porque con el fin de no aburrirnos, de cuatro años fuimos renovando cosas, fue mutando, fue mutando la obra. Cosas que surgieron en vivo, en funciones, porque es una obra que siempre permitió y fue una de las reglas de hablar de los autores, que siempre permitió la improvisación como una de las reglas del juego. Y que pasa en la comedia también, perdón, pasa en la comedia también, que hay cosas que dejan de funcionar, implicablemente, que funcionan mucho y que de golpe te das cuenta que empieza a dejar de funcionar, entonces le vas dando lugar a otras cosas nuevas que descubrís que funcionan mucho más. Entonces, eso pasó durante cuatro años, por eso no estaba el guión actualizado. Yo esperé que, pensando en eso que decís, porque el chiste es el mismo, o sea, ¿por qué deja de funcionar? No se parece que explota el público y no se ríe ninguno, o se ríen todos los logros, porque capaz funciona de nuevo. También tiene que ver con tu estado de ánimo, con cómo lo decís, capaz vos creés que estás igual que en la otra función. Pero después de cuatro temporadas uno también cambia, evoluciona, no sé siempre lo mismo. Y cosas que pasan de moda también, ¿no? Comentaritos que pueden pasar de moda o de llamativos. Sí, y la premisa de involucrarlos a ellos en el texto y en esta nueva temporada también era que ellos nos traían cosas nuevas desde ellos, porque son dos actores diferentes a los que se fueron, entonces potenciar lo que ya teníamos con actitudes y herramientas nuevas. Yo creo que al tercer ensayo, perdón, entendimos que era ensayar una obra nueva. Aunque sea la misma, ¿entendés? Si a Nico le costó tres, pero... Pero fue muy gracioso. Sí, sí, yo me quejaba, decía, no, pero espera, acá no decimos esto. No, pero yo como que intentaba volver a la versión 2000 para también que sea más fácil. Es que la mente, es que te cuesta ensayar una obra que la hice cuatro años, no la quiero ensayar, quiero hacerla y listo. Pero no, claro, hay que ensayarla. Pero a la gente le sigue gustando porque sigue yendo año tras año a verlos. Hay unos pequeños cambios de libreto, y bueno, habrá grandes cambios con otra gente, pero le copa eso, porque el público se repite mucho en Chico Católico, tienen fans. Si hay gente que fue literalmente 25 veces. Bueno, perdón, yo fui antes de ser llamado por los CEOs acá, fui como seis veces con diferentes... Eran fanáticos. Y yo dos. En realidad lo dijimos porque no paraba de mandar mechis. Pedía trabajo a gritos. Luis, ya me las pasan cosas, decida y bueno. Chicos Católicos, la obra, y Chicos Católicos, la película también. ¿Cuándo se dieron cuenta que este producto estaba funcionando bastante bien y se animaron a hacer la película? Sí, en su momento también habíamos estado ahí por entrar, cuando él tenía que ir a hacer teatro. Cuando vos tenías que hacer que estabas haciendo una tira y quizás hacías temorada. Sí, sí. Mendoza, Mar del Plata. De golpe, la gente como que prefiere estar en tu Twitter o seguirte a vos que seguir al Twitter del espectáculo, del programa, de lo que sea. Y acá tenemos, no sé, miles y miles de seguidores. Y es raro porque no siguen tanto al Twitter de las obras de teatro. Ahí dijimos, bueno, evidentemente les gusta el proyecto. Les gusta la obra más rara de quien la haga. Importa, pero les gusta mucho Chicos Católicos. Bueno, como tenemos el pool inquieto, él y yo, nos encanta producir, bueno, yo también, pero estamos hablando desde la productora, ¿no? Nos encanta generar contenidos, no solamente teatrales, sino audiovisuales, lo que fuere, musicales. Y se nos ocurrió hacer como Totora, como Agakornis, en Cumbia temas de misa. O sea, los temas de la obra, algunos que... Pero con el solo fin de difundir la obra, en otro lugar, buscar una nueva forma a través de las redes promocionales. De viralizar, de hacer contenidos que diviertan y que digan, ah, son así, haciéndose clips, capaz la obra está buena, vamos a verla. Sí, particularmente con esto pensamos, por ejemplo, hablando de publicidad, que pegar un cartel en la vida pública donde promociona la obra, no se transmite. Si es una comedia, no transmite lo que realmente somos, que lo transmitimos por ahí en una nota, o en algún video, o en los contenidos que generamos. Entonces, por eso empezamos a generar... Bueno, y con la peli, después de hacer los videoclips, dijimos, ¿por qué no dar un paso más? Y hacer una película costó un huevo, pero la verdad es que quedó genial. Es nuestro hijo, yo no puedo decir otra cosa. Como es que es soberbio, para mí quedó genial, y qué sé yo. Muchas veces se corrió el rumor de que iba a salir la serie también, chicos católicos. ¿En qué quedó eso? Se sigue corriendo, se sigue corriendo. Y te corran. Bueno, está en mente, ¿está en mente o por ahora...? Corre rápido. ¿Cómo? Corre rápido. Corre rápido. Está siempre a 15 días. Pero no llega nunca. ¿Qué pasa con la serie de los chicos? No, lo estamos negociando, la verdad es que no es algo tan simple. ¿Está escrita la serie? Está escrita. ¿Hay muchos productores? Están todos los capítulos. Sí, la verdad es que estamos negociando con un productor y con un canal. No es fácil, es un año electoral donde hay mucho espacio ocupado, hay mucha reality que está ocupando mucho espacio. Entonces, no tenemos todavía cabida como para mandarlo ya, pero hay gente interesada. ¿Se siente un real y un nuestro? Esto ya es muy real. No, yo voy preso. O sea, por lo menos, yo te digo, Natalia se calla, tampoco va preso, es verdad. Se calla porque estamos siendo como el circo, no sé, lo mismo. Claro, yo, es verdad, es verdad. Ella nos pone un café, y bueno, el agüita, y ya, y chicos, se va. Es que es lo que nos pasa cuando hacemos notas, nos compenetramos tanto, nos llevamos tan bien. Se nota, se nota que llevamos bien. Y sabemos, nos conocemos tanto que empezamos a nosotros a hablar y eso le divierte, y transmitimos ese compañerismo que tenemos. Y una cámara, nuestro camerino en su camerino. Sí, sí, sí. Tenemos dos camerinos, como dicen ahí. Camarín, perdón. Dos camerinos, el camerino... Es también de los puestos. No, pará, por explicar. ¿Quién comparte con quién el camarín? Ellos tres en uno, los dos en otro. O sea, los viejos en uno... No, ¿cómo? Bueno, nosotros tenemos más música, tenemos... Nosotros tenemos más música, un camarín. Pero adónde tenemos el camarín también, de ellos a bailar un poco. Solo que cuando nos abruma la cosa adolescente, nos vamos a tomar el tecito al nuestro. La cosa adolescente y... El olor, el tufo. El olor a bolas. No. Ahora nos ponemos serios porque yo tengo una pregunta muy importante. Tratemos, tratemos... ¿Por qué? Porque no sé si se habrán enterado que, por ejemplo, en Esperanza Mía hubo una queja de las iglesias para intentar suspender la novela por una cuestión... Antes de que salga. ...religiosa. Antes de que salga. Exactamente. No, no, antes de que salga. ¿Ustedes tuvieron algo similar, alguna queja? ¿O la misma gente que se quejó, estas cosas no me gustan? Al contrario, de hecho, un cura que vino a ver un montón de veces en la obra y nos damos regadas, se acabó de reír, se le encantó. Se quedó hablando después de la función, se quedó hablando con nosotros como una hora y volvió. 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 Lo que nosotros exponemos en la obra son cosas que están en el conciente colectivo. Si yo te hablo, por ejemplo, del Padre Gras, si no inventé yo la situación, Padre Gras existe, es algo que fue noticia desde el país... ...con humor, ¿verdad? O sea, ya está bien para disparar la comedia, no es que hagamos un hincapié preciso en una crítica o en algo así. Siempre es con humor y tratando de... o sea, no, tratando no. No pasamos. No pasamos la barrera de la agresión, digamos, porque si no ya deja de ser humor. Si agredimos, realmente no es humor. Siempre tenemos respeto por lo que estamos hablando. Igualmente, anecdóticamente pasó que Semana Santa fue una parejita que creyó que era una obra de Semana Santa, de Pascua, y qué sé yo, religiosa, y no. Entonces, como que no, no se una esperaba esta vez, se levantaron, se fueron porque no querían respetar por el humor, acabando otra cosa. Puede pasar. Y capaz, a mí es muy susceptible, muy ortodoxo, muy religioso, puede levantarse e irse, pero es uno en unición. No, no. Pero nosotros también permitimos el gaste con nosotros mismos. Entonces, eso da a que el espectador, habilita a que el espectador se pueda reír también de eso, porque si uno bardea, es una cosa, pero si uno se bardea a uno mismo, ya estás permitiendo que el otro se ría de vos con vos mismo. Exactamente. Para que se entienda, no es una obra que habla de la religión, habla de todo, del colegio, del maltrato, del maltrato, del maltrato, del maltrato, del maltrato, del maltrato. Sí, la religión es el contexto. O sea, son niños que van a dar de cantoicismo porque están a punto de tomar la comunión. Pero la verdad que es una excusa. En realidad, lo más importante es lo que pasa en la cabecita de estos niños con respecto a la religión y que se traslada de la sociedad en general, no solamente a los nenes, a los adultos, que se agreden tanto. Las preguntas que se hacen a los mismos nenes cuando son chicos y se preguntan a tu papá. ¿Una cura, cura? O sea, no es que eres una burla, pero sí, yo cura y yo padre, padre del mismo. O sea, son preguntas que uno se va haciendo cuando va a crecer. Pues sabe la letra muy bien. ¿Viste? El gran disparador es la clase de educación sexual que está a cargo de este tipo, que en vez de decir las cosas por su nombre, o sea, por ejemplo, Pérez Imagina tendría cofre y llave. Un nene escucha cofre y llave como que después desarrolla un montón de fantasías, delirantes que nos reciben para hacer humor. Sí, es que la mente de nenes de 10 años tienen esa facilidad, son inescrupulosos y que pueden decir cualquier cosa porque lo hacen desde la ignorancia y desde la ingenuidad. Entonces, es una crítica con humor desde la cabeza de nenes de 10 años. Está brillantemente escrita. Sí, voy a decirlo porque no... Un aplauso para Juan Pablo. Muy bien escrita. Tanto es así que es un segundo, un gag, una risa peragiosiva. Es increíble. Y eso, bueno, se nota que hay un buen autor de grabación. Pero no podría ser lo mismo si no tuviese tu talento. Muy buen compañero, muy buen compañero. Es una botón. Pero el cartel sale en un cartel que dice sin autor no hay obra. Por supuesto. Entonces, también es básico. Y ¿sabes qué? Nosotros entendimos, afortunadamente él como autor de esta obra y otras cosas que hemos hecho, entendió que un guión es una guía. Simplemente una guía, bueno, ni más ni menos una guía. Entonces, te permite, salvo que sea poesía como Shakespeare, pero no es... Es decir, salvo que sea un texto de autor en el cual la palabra ya está tan pensada... Sí, porque es poesía, prácticamente. Entonces, acá nos guía para poder jugar un poquito más a esos espectáculos de humor, donde si yo le agrego un gesto, un sonido o una palabra que me queda mejor, conviene, favorece. Entonces, él escribe algo y me dispara. De hecho, cuando fue la creación del guión, como fue idea de él y yo me sumé automáticamente al proyecto, empecé a aportar, porque también dije que hubo una oportunidad para hacer lo que quiero hacer, para delinear mis personajes o pedir que otros personajes hagan tal o cual cosa, porque favorece al espectáculo y me queda bien a mí. Después él, lo mismo, se autoescribió y estuvo bueno, que ahora no están, obviamente, ahora sí. Y Emanuel, que nosotros escribimos, bueno, él, perdón, escribió pensando en los actores ya elegidos. El día que me dijo, hacemos chicos católicos, ya venimos por un cierre, ya hemos hecho José Virgen, la webserie que fue nominada al Martín Fierro. Entonces me dijo, hacemos chicos católicos, y yo como tenía chicas católicas en la casa, sí, me copa la idea, aunque logra nada que ver con esa, lo que ocurre en la obra, ¿no? Y yo le dije, ya vemos ya Barassi. Había arrancado trabajar con Barassi en Peter Pan, una serie de Disney, y le dije, tiene buen humor, somos como muy compatibles, y ahí empezó a escribir él particularmente pensando en Barassi. Entonces después, cuando se sumó él, le dijimos, no imites a Barassi, porque fue escrito pensando en sus posibilidades, en su forma de hablar, de ser, olvidate de lo que hizo, no veas más el video que tenemos, y genera tu... Usalo como guía. Como guía, tu propia versión, y lo hicieron ambos. El personaje de Emanuel, por guión, era mucho más chiquito, en realidad fue propuesto simplemente como un músico invitado, que ni iba a hablar, y nosotros fueron apareciendo cosas, pero él tiene, primero que es actor, particularmente, tiene un voz horror, una presencia en escena, genial. Sí, mira, me había escuchado, sí. Algo. Hola. Mirá, ahí me salió menos vibroso. No, ahí me sale mejor lo del tema de las combinaciones de Zoom. ¿Cómo combinarla algo? A mí, pregúntenme cómo... A mí me contaron que Agustín Sierra... Maduró, porque sacó la sube, y ahora ya no saben eso. Hoy, particularmente, soy un chico maduro porque vino en auto. La vez vinculada. Chicos. Yo quería agregar esto, nada más, cuando escribimos la obra, siempre que escribimos y generamos proyectos, siempre pensamos en las herramientas, que son los actores, por eso no ponemos un texto que se tiene que reclutar, porque uno lo puede mejorar, siempre hay que pensar en eso cuando escribimos, siempre el actor puede potenciar eso que escribimos y con eso se puede decir de esa forma. Soñado. Soñado. Varios de ustedes fueron chicos, Cris Morena, por decirlo de alguna manera. Tres de dos. Tres de dos. ¿Todavía? Tres siglos. Exacto. Agustín, Nico y Juan Manuel Guilera. Exactamente. Sí, nosotros nos conocimos en Rebeldeway. Bueno, yo también. En realidad, vos estabas en Rincón. Yo estaba en Rebelde el primer año y en el segundo año Rincón de la luz. Yo estaba en Rebelde y vos estabas en Rincón. Era de los grandes en ese momento. Exactamente. Yo no conocí a Rebeldeway y en el pasillo de un frente, o en el estudio de un frente, nos separábamos un pasillo hacia Rincón de la luz. Y era nada. Y de los hermanos de Cloricienta, los hermanos de Cloricienta. Sienten que haber estado en la productora de Cris Morena, que ha tenido productos exitosísimos, por decirlo de alguna manera, les ayudó en lo que es la vida laboral, futura, después de que terminó cada proyecto en el que estuvieron ustedes. Y actualmente les molesta ese peso de decir, ah, él es el chico que trabajaba con Cris Morena en tal lugar. O sea... Pablo, por mí la verdad que a mí no me molesta, sinceramente no me perjudicó. Tiene la mente un poco de pro y contra. Cuando yo empecé a hacer comidas musicales, había como una cosa de este, Cris viene de King Morena, no canta, no baila o nada. Siempre va a estar de eso, porque Cris es tan grande que el contenido de Cris, o sea, los que lo hacemos, quedamos como en segundo plano. Claro. Porque ella es la cabeza de grupo y es la exitosa. Pero bueno, siempre va a estar de eso. Es como... Yo creo que sería muy necio menospreciar un trabajo que comercialmente te abre rotas puertas y en mi caso personal me hizo despedar mi carrera. O sea, yo jamás podría... Había muchas cosas bien mal con algo que hice y la verdad no me importan las etiquetas. Y está buenísimo porque nos vio a conocer, nos hizo un poco más populares para politizar. Sí, pero creo que queda en uno cuando termine esa etapa de tener las ganas y potencial para demostrarle a todas las otras productoras y a la gente que dice estas cosas que podemos hacer el... Eso que dijiste de que ya es el éxito, me parece que si lo tenés claro, podés trascenderlo. Claro, por supuesto. Los que no pudieron trascender, que la que convoque, la que genera, es Cris Morena, son los que dejaron de trabajar o que están medio ocultos porque pensaban que era el éxito y no entendieron cómo era el juego. Yo creo que es lo mismo cuando sos hijo de... Que tienen el apellido, ponerle ahora Mico Franchella que es amigo, y siempre cuando arrancás el prejuicio está de ser hijo de sos... Y bueno, pero el apellido lo tenés, entonces ahora quedan vos en demostrar qué tan bueno sos. Bueno, es como lo que digo, tener seguidores en Twitter gracias a las series de Cris Morena, está bueno para ahora invitar gente a los trabajadores de teatro, que si no, ¿de dónde sacás 300 mil seguidores o un millón a lo que tengas en Twitter? Y por otro lado, la experiencia fenomenal que viene más allá de la tira de televisión que fue conocer, no solo con Cris Morena, yo también con Parito Feo conocí que asistó a América, ni hablar, son cosas que no me olvidé nunca de las cuales estoy escuchando. Fue una experiencia suena. Hicimos con él, ¿verdad? ¿Ves lesos? Sí, acá en Argentina hicimos varios estadios, Vela, Rosario Central, Nunes, La Plata... Ahora que justamente hablaron de esto de los viajes y de los estadios y demás, ¿aspiran con chicos católicos a recorrer el país, el exterior, tienen planes de eso? ¡Fuegui! Siempre hay planes, siempre hay planes. Hace mucho que no voy a estar por todos. Nos pida en muchos lados, por suerte, agradecidamente. Sigue pidiendo, siga pidiendo. No estamos pudiendo ahora organizarlo, porque por suerte funciona acá en Buenos Aires. Claro, acabamos de volverlo, pero bueno. Un espectáculo funciona en un lugar no hay que moverlo, y más cuando funciona a 10 cuadras de tu casa, como que es un poco tonto moverlo, pero cuando sí dejás funcionar o sintamos que es el momento para moverlo, no se da a moverlo. Hay temas laborales de cada uno, particular, en paralelo a lo que es la obra, de que sea compatible. Él está en radio, yo estoy en otra obra, sale algún trabajo de televisión, él está grabando ahora también, entonces quizás es momento y somos un grupo grande, hay que 5, más directorio y escenografía, hay que mover a hacer toda una movida. Sí, viajar no lo hemos de estar acá, cerca de tu casa o de otros trabajos. Es que hoy no se puede viajar los fines de semana, ponete. La tiro, viste, la tiro como diciendo, sí, o no, no, no. Bueno, en algún momento llegará la gira. Igual agradecidamente funciona acá, cosa que no es tan común. Muchas obras en una temporada muy corta, acá después se van de gira, porque también creen, capaz es real, pero no lo sé, que el interior funciona más fácil. Y bueno, además son 5 años porque fuimos creciendo de teatro, arrancamos un teatro de 120 localidades, nos pasamos a uno de 300 y ahora estamos en uno de 600. Entonces nosotros estamos proyectando y apostando a Buenos Aires con crecimiento. Sí, el próximo año es en Vélez. Ah, buenísimo. Vamos todos a ver. Lo cierto es que en el interior no hay tanta oferta de teatro como hay acá, entonces yo creo que por eso viene un poco esa idea de que el interior funciona más fácil. Sí, justamente por esa razón, me parece. Y creo que el tema de la religión en el interior puede prender mucho también. Creo que no nos podemos parar de esta oportunidad. Y bueno, Dior proverá. Dior proverá. La última, chicos. ¿Dónde y cuándo vamos a poder ir a ver Chicos Católicos? Pues ahí estamos los viernes y los sábados en el teatro. Menor Poblida City. Y las entradas se compran en platearen.com. Exacto, bueno. Yo los dirijo porque es más fácil. Medianoche. Viernes a la medianoche y sábado a la medianoche. Es la previa perfecta antes de salir a bailar. Píanse dos por uno, arroba Chicos Católicos. Abosamos muchos de los beneficios para que la gente pueda venir al teatro. Nosotros creemos que el teatro es popular, pero el teatro no es elitista. No, no es para poder aparentar a que la gente venga a vernos. Muy bien. Muy bien. Dos por uno. Chicos, fue un placer haberlos tenido acá en la redacción de pronto. Espero vernos en una próxima ocasión ya con la serie concretada y con una super gira por el interior del país y ¿quién dice? también afuera. Ok, por favor. Bueno, y si quieren ver la película y todos nuestros contenidos en ChicosCatólicos.com.ar Muy bien. ¡Gracias por haber venido el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!